Hey, súbele al radio, que este es el grupo Estrello Internacional Estrello Internacional Esta bonita cumbia les dedico pa' que baile Esta bonita cumbia les dedico pa' que baile De la cumbia poblana que tiene mucha candela De la cumbia poblana que tiene mucha candela Se las dedico a todas las muchachas de mi puebla Se las dedico a todas las muchachas de mi puebla Se las dedico a Puebla y a todos sus alrededores Y dice así Música 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 Música